Música 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 Canta, Jacinto piedra, como Santiago llora por vos Canta, porque en tu canto lloramos todos Un triste adiós, como dice Jacinto Porque era un rojo, pierdo porque era un pierdo, duro pandorón Porque se me ha romuerto de una polla, en mi vida cantando como el carnazón Canta, mi chacarera, la primavera llora no está Canta, mi chacarera, Jacinto piedra, como Santiago llora por vos